¡Hola! ¡Ajá! Nos derritimos Y perdieron mucho Nos ha acabado cuatro años de esta región Ahora estamos terminados Y estamos cambiando Si empecemos re-feros No sé, pero que... Todo fue tan rápido Mi amigo, yo Queremos ver-feros No sé, pero que... Te vuelves Y no puedo creer Este es el diseño Este es el diseño Este es el diseño En esta región Mi lugar Este es el diseño Este es el diseño Este es el diseño Este es el diseño Este es el diseño